El cambio de título de Harry y Meghan es predecible ya que los Sassex continúan beneficiándose de las conexiones reales Meghan Markle y el príncipe Harry han decidido usar los títulos de príncipe y princesa para sus hijos Archie Harrison y Gillibeth Lill y Diana El duque y la duquesa de Sassex parecen haber recordado el valor de la monarquía británica durante su estadía en los E.U. dijo un experto. El autor real e historiador Dr. Tessa Dunlop dijo que a pesar de sus críticas y acusaciones contra la empresa y sus miembros Meghan y Harry nunca quisieron separarse de la familia real, de lo contrario habrían renunciado a su ducado en Sassex Más bien, los Sassex parecen entender que los títulos reales no tienen precio en el mundo salas del entretenimiento y la celebridad en el que ahora viven, dijo el DR Dunlop. El historiador le dijo a The Mirror, Harry y Meghan basaron su decisión en el hecho de que no quieren negarles a sus hijos su derecho de nacimiento En muchos sentidos, el movimiento es predecible. Si la pareja realmente quisiera liberarse de la empresa, se habrían deshecho de su propio privilegio ducal y ducal Ninguna posibilidad. Entienden que las marcas, especialmente las marcas con un toque de magia monárquica, no tienen precio en el mundo obsceno de las celebridades de California Al menos tenemos dudas, Harry ganó sus últimos millones con su herencia real. No es de extrañar que mantenga abiertas las opciones de sus hijos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.